Viene Lucas Rodríguez al medio, va Pereira, la sacó rojo con sirena encendida, era peligrosísimo. El centro, persiste el peligro, carga Lucas Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque Lucas Rodríguez! Yo sé que digo muchísimo, porque la fue a sacar el marcador de defensor, y él lo trancó simplemente eso, por querendor, por guapo, por ir, por meter, por luchar, por exigir. Así Torque se lo lleva puesto a defensor, y Lucas Rodríguez en un tranque. Tiene un premio, a veces por trancar, usted también, se lleva el premio mayor, puso el pie y trancó nomás. ¡A lo macho! La pelota le rebotó, se metió sobre el palo izquierdo del arquero, Matías Fidel Castro, y creo que justicia en el Francini, casi casi 40 del primer tiempo en la nochecita del estadio, porque robó, que tiene el silencio del sin público, lo rompe Torque. ¡40 del primer tiempo! ¡Lucas Rodríguez gana Torque 1-0! ¡Qué total justicia! Lo veníamos diciendo contigo, Colo, ¿eh? ¡Qué golazo! Por encima de acá ha salido un rebote. Este Lucas Rodríguez con el que no han podido por aquel lado. Realmente tiene un agujero defensor en ese sector derecho. Y Lucas Rodríguez la peleó, Coca lo acomodó, Pereira también fue sobre la pelota. Había hecho un cabezazo recién Pereira, que casi termina en la red, salvo que cabeció muy mal. Está muy pobre defensor, muy flaco, no tiene idea, problemas de contención, problemas en el fondo cuando le llega Torque. Arriba, salvo Boggio, el resto está anulado. Gana Torque, lo hace bien. ¿Es sorpresa? No sé si es sorpresa. Es un equipo que toca, triangula, hace circuitos, va por afuera, va en velocidad, mueve bien la pelota. Gana con justicia. Habitab, hacemos la vida más fácil. Viene Torque, va a Pereira, enganchó, la dejó para el Pichiquilo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Torque! ¡Golazo de Pichiquilo! ¡Francola colgó el tornillo! Sacaron rápido, se durmieron los defensores. Y mucho más avivado, mucho más rápido. Metidos y concentrados los de Torque. Sacaron rápido por derecha. Pichiquilo, buscó la diagonal notable. El lateral derecho, se la devolvieron al Pichis, la colgó del tornillo de Zurda. La puso sobre el palo derecho del arquero Castro. Con el segundo Torque y es merecido. Torque 2, defensor 0. ¡Golazo de Pichiquilo! Movilidad, sorpresa, precisión, definición para un jugador de gran partido, Pichiquilo. Dominó Adolfo Lima toda la noche. Y también se soltó y definió como en esta jugada. Al toque y toque. Este Torque que me encantó esta noche. Que aplastó a defensor. Que lo anuló totalmente. Que le gana bien por dos gores contra cero. Y si no pasa nada que no esté pensado o previsto, bueno. Hábitab, hacemos la vida más fácil.